Amigos del canal TVBus, estamos desde Loma Bonita, Oaxaca Donde comerciantes están Viendo acerca de las afectaciones Amigos del canal TVBus, estamos desde Loma Bonita, Oaxaca Íbamos a hacer un recorrido acerca de los locales que están cerrados Por la contingencia, ayer el Cabildo llevó al cierre La extensión del cierre de los comercios esenciales y no esenciales Y en estos momentos están comerciantes Alegando que no pueden seguir con el cierre de esos comercios Vamos a escuchar un poco Por eso, pero lo que queremos son respuestas Señor, pero aquí el problema no es ese Aquí el problema es que el hospital se cae a pedazos, no hay nada Para que atiendan a la gente Lo que queremos saber es, en conclusión, nada más usted dígame ¿Cuándo tenemos para que nos resuelvan lo del alimento? Sí, mira, el tema se decidió ayer el Cabildo El Cabildo lo recibió ayer Por eso, ¿qué decidió? Que se cerrará 8 días más Pues 8 días no va a haber alimento para los animales ¿Puede la palabra? ¿Puede la palabra, señor? Ustedes se les hace muy fácil decir Cierren 8 o 10 días Porque el error de la ciudadana Nosotros podemos votar por ustedes Tomen en cuenta que nosotros tenemos familia que llevar a comer Ustedes llueve o truene desde que amanece Ustedes reciben su quincena íntegra Y yo para ganarme 100 pesos de 10 de plata No tengo mi material todo el día Y con esos 100 pesos Entonces, 8 días más va a estar todo cerrado Es que no es de que nos lo platique, señor Discúlpeme En primer lugar, era para que el presidente municipal diera la cara ¿No le da la cara? ¿En dónde? ¿En una rueda de presa con quién? En una sesión de cabildo Donde estuvieron presentes integrantes De la comitiva de comerciantes Donde estuvieron presentes Estuvo presente la comitiva de comerciantes Estuvo presente la comitiva del mercado ¿Sí me entiendes? O sea, no fue algo improvisado ¿Cómo van a decirle a los ganaderos quién decidió por nosotros? A los ganaderos quién decidió por nosotros Compañero, permítame Mire, la comitiva del mercado no le perjudica nada a ella Doña Chelly vende joyas ¿Qué es de agarrar a sus patentes de joyas que salen a las calles a vender? Doña Linda vende champa Don Joel vende ropa Don Beto Miranda compone radio ¿Qué detalle es el comité? ¿Qué detalle es el comité? Mire ¿El comité representando a ustedes? No, 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 pero a los ganaderos ¿Quién los representó? No, con la reunión no le dijo El señor no lo tomaron en cuenta Vamos a ponerle orden a esto Vamos a ponerle orden a esto ¿Me dan la oportunidad de que atienda al señor? ¿O que el señor nos espere? Ayer vino el representante de la esposa del médico, Armando Blanco Vino Solicitó la oportunidad de poder por su puertita sacar mercancía Para poder sacarla fuera de loma, poder distribuirla Don César Purina, el presidente municipal, habló también César, ahorita me estaba marcando Le solicitó poder sacar un camión Un camión Con productos que se le puede echar a perder ¿Ya habló usted con su proveedor? ¿A ver ahorita de Purina? No creo que César no ha comunicado lo con la misma Porque ya lo se ha comunicado ayer Habló con el presidente Aquí estuvo el presidente y estuvo la esposa del médico Armando Blanco Tratando ese tema Yo lo invito a que si tiene contacto con el señor César Le eche usted un grito y diga César, mira, ya me dijeron que te autorizaron sacar un camión Pero yo creo que esa era la solución Si eso es el único que tiene uno Que le resuelvan para comer Pues amigos de Canal TV Bus Estamos aquí desde Loma Bonita, Oaxaca En donde el sector ganadero Parte del sector ganadero Y parte de comerciantes De negocios esenciales Están pidiendo Respuestas acerca de Lo que se llevó a cabo el día de ayer Con la sesión de Cabildo Extraordinaria Donde acordaron Todo el Cabildo Todos los regidores de Loma Bonita El cierre total Por una extensión de ocho días más Recordando que el pasado 5 de junio Se llegó al acuerdo de extenderlo De hacer esa implementación Del cierre de ocho días Y que actualmente pues Por debido a los casos de COVID Y las defunciones pues Tuvieron que extenderle ocho días más Les digo Amigos de Canal TV Bus Que en lo que va del mes de julio Aquí en Loma Bonita Se han reportado Cerca de 42 defunciones De Loma Bonitenses Que pues lamentablemente Han perdido la vida Muchos por enfermedades Crónicas degenerativas O alguno que otro Por el COVID-19 Y bueno Aquí se encuentran Representantes del ayuntamiento Hablando con Pues los locatarios De De Comercio local De aquí de Loma Bonita Se encuentra El licenciado Roberto Roberto Domínguez Que está llevando aquí Este Roberto Rodríguez Perdón Que es parte del Del De la regiduría de comercio Es representante De la regiduría de comercio Que pues Preside La Señora Carolina Domínguez Paxtián Es la regidora de comercio Y bueno Están llevando aquí Una plática Para ver Cómo pueden ellos Resolver Las afectaciones Los ganaderos Hace un momento Estaban Antes de que empezara La transmisión Uno de los De los ganaderos Decía que Cómo iban a poder Alimentar A sus vacas A sus becerros A sus animales Y pues bueno Ya Aquí se Se Dio una Solución De que Algunos ciertos Negocios De alimentos De De Animales De ganados Pues Van a abrir A puertas No van a abrir Más bien A puerta cerrada Van a entregar Ciertos alimentos Obviamente Conservando Las medidas Sanitarias Les decía Amigos El día de ayer Pues Por junta de Cabildo Se llevó a cabo El La imposición De ocho días más De El cierre total De De locales Y vamos a hacer Un recorrido Por Estos Estas calles De la ciudad Donde Si vemos un flujo De Personas Caminando Por Estos Por estos Este Por estas calles Del primer cuadro De la ciudad Lo que si es que Vemos que todos Los locales Se encuentran Cerrados Se encuentran Cerrados Salvo Farmacias Tiendas De abarrotes Verdulerías Una que otras Pollerías Pues para poder Subministrar Alimento A las Personas De aquí De Loma Bonita He de trascender Que Les comentaba Hace unos momentos Aquí en Loma Bonita En lo que va De este mes De Julio Se han reportado Cerca de 42 Decesos Ayer lo confirmaban Las autoridades Municipales Cerca de 42 Decesos No todos De COVID 19 Pero Si Es un Repunte En la tasa De mortalidad Que se Ha dado Años En los años Pasados Pues es menor Es muchísimo Menor Ayer con un Colega De prensa De aquí De Loma Bonita Nos comentaba Que Es más del Doble De los Decesos Del año 2019 Los que Están Ahorita En este Mes De Julio Y Todavía No termina El mes Entonces Si es Alarmante También Es alarmante La situación Económica Ya También Un representante De los Locatarios De Comerciantes De Loma Bonita Rolando Bravo Nos decía Que ellos Tienen un grupo De cerca De 350 Locatarios De comercios No esenciales Y esenciales De los cuales Se han afectado Porque pues Recordemos Que tienen que hacer Pagos de renta Pagos también A empleados Algunos A su vez Tienen que pagar La luz No se ha condonado Los pagos de luz Ellos Alegan Que requieren Apoyos De nivel Federal Y También Alegan Que ningún Representante Al menos No se ha No se ha Este Pues Puesto en contacto Con ellos Para los apoyos A nivel Federal Ayer El presidente También habló Con ellos Para hacer Les Una propuesta Para algún Apoyo Para todo El comercio Pues continuamos Aquí vemos Como si muchas Personas Aquí en la Maunita Pues si Tienen El cubrebocas Aunque Es decir Que No guardan Un poco La sana Distancia Vamos Vamos aquí Caminando Por la calle 16 de Septiembre Donde Vemos Todos los Locales Que se Encuentran Actualmente Cerrados Vemos Vemos Si que hay Personas Caminando En la calle Y todo En el banco De aquí De Lo Maunita También se Encuentran Personas Que quieren Pues retirar Dinero Para poder Pues comprar Víveres Medicamentos Etcétera Y vemos Como Pues A veces No existe Esa cultura De la sana Distancia Y se Aglomeran Es lamentable Porque Pues el Virus es real Las muertes Son reales Anteriormente Eran números Ahora son Personas Conocidas De aquí De Loma Bonita Oaxaca En redes Sociales De De Personas De aquí De Loma Bonita Aplauden Si El hecho De que Se siga Continuando Con el cierre Total De Los locales Pero también Hacen Un Llamado Para que Existan Apoyos A esos Comerciantes Que Pues requieren Este Pues Comer Y alimentarse Entonces Es un Contraste El hecho De que Si apoyan Esta iniciativa Del cierre De los locales Pero también Requieren El apoyo Tanto De nivel Federal Estatal Como Municipal Aquí podemos ver Como Farmacias Pues Están abiertas También Con carteles Que dicen Que no hay Ivermectina Y Bexter Que son Medicamentos Que es Eh Son Para uso De pacientes Con 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 COVID Y pues No se encuentran También Eh He escuchado Por declaraciones De Personas Aquí De Loma Unita Que También hay falta De De tanques De oxígeno Y es Un Es Un Caos Es un Caos Buscar Esos tanques Para ciertas Personas Pues bueno Vamos a continuar Hacia El mercado Vicente Guerrero Donde Pues se encuentra Eh Actualmente Pues cerrado Debido a esta Contingencia De decir que El transporte Público Aquí En Loma Unita Sigue De manera Normal Salvo Con la nueva Normalidad Que requieren De que en el Transporte Urbano Vaya El 50% De Los pasajes El 50% De los pasajes Los taxistas También son Uno que otro Que está Siendo afectado Por esta Pandemia Del COVID-19 Ya que No tienen Pues Mira aquí Podemos observar Cómo se encuentra Ahorita Actualmente El interior Del mercado Vicente Guerrero Totalmente Cerrado Ciertos Locales Que no son Esenciales Aquí vemos Personas Que No guardan Su sana Distancia Esperando Los autobuses Que van A ciudades Como Rodríguez Clara Isla Están Esperando Y pues Bueno Aquí tenemos Las imágenes De cómo se encuentra Actualmente El mercado Vicente Guerrero Cerrado Cerrado En su totalidad Para evitar Los contagios Vamos a ver Nos podemos acercar A ver si Me podría dar Algunas palabras Amigo Este Actualmente Con la situación De la pandemia Del covid Diecinueve Se encuentra Cerrado El mercado Tomaron esta Iniciativa Para evitar Contagios Bueno Cerraron aquí El mercado Porque Para evitar Que ya no haya Más Más Este Contagio Ya que Esta semana Se va Se va a abrir Pero No es de lunes Hasta el otro Ocho días ¿Cómo les afecta A ustedes Como locatarios O como trabajadores El cierre De este Mercado? Bueno Nos afecta En la forma De que la mercancía Está estancada Y como es verdura Se nos está echando A perder La mercancía Ajá Y pues Eso nos afecta A nosotros Por ser verdulero Ajá Las verduras Se encuentran Estancadas Y pues Son puede Cederos Este Usted ¿Cuántos empleados Son en su local? Somos dos Son dos Pero de ustedes Son dos Familias O es una sola familia Una sola familia Pues bueno Ahí tenemos las palabras De cómo está A uno que otro Locatario Este cierre Este cierre total De las instalaciones Del mercado Vicente Guerrero Esto claro Para evitar Que sea más Más Haya más contagios Lo decía La La presidenta Hermelinda Doña Hermelinda Presidenta del mercado Vicente Guerrero Que es preferible Pues cerrar Para evitar contagios Que pues Ganar unos cuantos pesos Y enfermarse Lo decía En entrevista Para cierto periódico De aquí Muy conocido De la Mauta Hace Ya unos días Atrás El motivo Por el cual Pues se cerró Vemos pues Como Las tortillerías Pues siguen abiertas Pollerías Que son Pues lugares esenciales Que se requieren Este La venta De 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 los alimentos Para poder Pues Tener de comer Pues continúan Abiertos Si pues Con el uso De cubrebocas Para evitar contagios Se les recomienda También que Limpien O saniticen Las monedas También para Evitar que El virus Se Se Esparza De esa manera Aquí vemos Esta es la calle México Estoy en la esquina De la calle México Y calle Guerrero Y vemos como Todos los locales Carnicerías Están cerradas Lugares de alimentos Ventas de alimentos Se encuentran Totalmente Cerrados Vamos a ir Por la calle México Hacia el parque Benito Juárez Para ver Estas gráficas Aquí vemos Como están haciendo Colas Para comprar Alimentos Carne Y Y tortillas Conservando Una sana Distancia Un poco Un poco Corta Pero Conservándola Al fin Estamos caminando Aquí por La calle México Rumbo Hacia el Parque Benito Juárez De Loma Bonita Oaxaca Y vemos como Cientos de comercios Ya lo decía Ayer Un representante De los comerciantes No esenciales Y esenciales El Ciudadano Rolando Bravo Que Cerca de 350 Comerciantes Están Pues unidos En este En este Cierre De comercios Que pues Si los afectan Porque Pues tienen que pagar Los locales Tienen que pagar La luz Este Y pues Los locales Del centro De De la ciudad De Loma Bonita Oaxaca Pues son Precios caros Entonces Pues están Ahogados Actualmente En deudas Y pues no ven Para cuando salir Esta situación Me decía También que El problema Del COVID Aquí en Loma Bonita Para el sector Del comercio Los empresarios Pues no tiene Ocho días El problema Ya tiene cerca De tres meses Debido a que Se Han visto De Decaído Las ventas Se ha visto Que El dinero No se mueve Como se movía Antes Entonces Antes Estos tres meses Se han sido De un Bajo Nivel de ventas Reportaba Que Hasta el 50% De cayó Las ventas En En sus Negocios Y ahora Actualmente Pues con el cierre Actualmente Con el cierre De los locales Pues Subió Al 100% El La decaída De Sus ventas Vamos a Subir por Esta entrada De la avenida Veracruz Que ahorita Ya es privada Ya es cerrada Vamos a ver Aquí Vemos la hermosa Fruta reina De La ciudad De Loma Bonita Capital Piñera Y La bandera De México Que se encuentra Al fondo Bueno Pues hasta ahorita Este es Mi reporte Para Canal TV Bus Desde Loma Bonita Oaxaca Transmitiendo Haciendo la transmisión Vamos a seguir Recorriendo Para ver Acerca de Los negocios Si van a respetar Este acuerdo Que se han tomado Del cierre De los ocho días más De las De los locales Y las posibles Hola amigo Hola Y los posibles Multas que se podrían dar Si llegasen A abrir Reportando Para TV Bus Ángelo Raz Nos vemos En la siguiente Transmisión Bienvenido Bienvenido Gracias.